ee que bueno la gente que tal como están yo soy argo bienvenidos a un vídeo más de warframe en esta ocasión te voy a estar trayendo un vídeo que hemos estado esperando la mayoría de nosotros y me refiero a la llegada del nuevo warframe prime me refiero a la diosa del farmeo corra prime te voy a estar trayendo la información de cuáles son los mejores lugares que yo te puedo recomendar para conseguir las reliquias y algunos otros secretitos y truquitos para que tú puedas obtener las reliquias quemarlas en grupo que es la forma que yo más te puedo recomendar y de esta forma tener este gran warframe que no debe de faltar en tu inventario pero antes de empezar si es primera vez que estás viendo uno de mis vídeos por favor te pido tómate tu tiempo activa la campanita suscríbete a este canal para que seas uno de los primeros en recibir la información cada vez que yo subo un vídeo de warframe así que no me detengo más y comenzamos con el vídeo ok amigos vamos a empezar hablando acerca de algunas opciones que ustedes van a tener para poder conseguir este word la primera es que mediante el mercado del juego ustedes pueden acceder al paquete del prime access que el cual les va a traer este es con dinero real ojo mucho ojo con eso no es con platino sino que es con dinero real que prácticamente a ustedes ya le van a traer 2625 platino les va a venir el warframe y sus armas respectivas por el warframe que sería las estrix prime y las que eres dobles prime y su glifo respectivo ok y la segunda opción que yo les puedo recomendar es que si ustedes tienen bastantes puntos en sus sindicatos yo por ejemplo estuve guardando estos puntos de sindicato para que cuando llegara el warframe lo único que tenemos que hacer es venir a las ofrendas y comprar el paquete de reliquias con suerte nosotros vamos a tener chance de que nos salgan cada una de las partes que nosotros necesitamos de corra prime también de igual forma podemos conseguir las partes de las armas por ejemplo ahorita nos acaba de salir en la reliquia neo de 5 nos acaba de salir el plano de las que eres dobles que es una de las armas principales que viene con este warframe y si tenemos muchísima suerte por ejemplo mire ahorita nos acaba de salir el plano de la corra prime de esta forma es la más fácil que yo les puedo recomendar si ustedes ojo si tienen los puntos de sindicato pues les va a salir muy bien simplemente váyanse a los sindicatos en los que ustedes tienen la facción y vayan a comprar el paquete de reliquias y ahí fácil y rápido con mucha suerte les puede salir cada una de las partes que ustedes están necesitando una de las opciones también que tú vas a tener es que si ya tienes desbloqueado el camino de acero y tú cuentas con muchísimas esencias de acero tú también puedes venir a comprar los paquetes de reliquia y de igual forma así como en el sindicato simplemente tú vienes invierte las esencias de acero y con suerte te pueden salir alguna de las partes de ya sea del warframe corra o de alguna de sus armas ya sea de la arma secundaria o de la arma cuerpo a cuerpo ok otra de las opciones que ustedes también pueden tener es que mediante el comercio con otros jugadores ustedes pueden acceder directamente a las partes de este warfare nada más que deben de tener en cuenta que como el warfare acaba de entrar los precios van a estar muy caros así que mi recomendación es que ustedes mediante el consejo que les di hace poco que es con los puntos de sindicato o el farmeo que ustedes pueden hacer no hay nada mejor que farmearlo y en este momento yo les voy a enseñar los lugares que yo frecuento para poder conseguir estas reliquias ok y las reliquias que nosotros vamos a necesitar para poder conseguir cada una de las partes de corra primero vamos a empezar con la lead k9 que va a ser raro y es donde nosotros vamos a encontrar el plano de corra prime en la siguiente reliquia que sería meso p8 nosotros vamos a encontrar los sistemas de corra prime que va a ser común y en la reliquia axi k8 vamos a encontrar las neuróticas de corra prime que va a ser raro también y en la reliquia neo n 21 poco común vamos a encontrar el chasis de corra prime ahora bien ahora que ya saben cuáles son las reliquias le voy a pasar a mostrar cuáles son los lugares que yo te recomiendo para que puedas conseguir cada una de estas reliquias para la reliquia lead yo les recomiendo en el vacío jepit y tanaris y también les puedo recomendar la masacre en el santuario de élite para las reliquias meso yo les recomiendo olimpo marte o unco vacío o el masacre del santuario igualmente y para las reliquias neo yo les recomiendo un urano oxomoco vacío y terroren en deimos que es una supervivencia y para las reliquias axi yo les recomiendo apolo lua y en la supervivencia de urano ofelia entre las dos yo les recomiendo más apolo lua porque es prácticamente una misión en la que si nosotros completamos con éxito cada una de las llaves para defender las reliquias solo nos van a estar tocando reliquias axi y de esta forma nosotros podemos conseguir y tenemos una gran chanza de que nos salgan las reliquias de corra prime que la que más estamos necesitando ok y para el arma secundaria que llegó con corra para y me refiero a la history prime vamos a empezar con la reliquia meso h3 donde vamos a encontrar el receptor que va a ser raro y la reliquia axi k9 que es donde nosotros vamos a encontrar un poco común el plano del arma y terminamos con la reliquia neo g4 que es donde nosotros vamos a encontrar en común el cañón de la history prime ok y para las armas cuerpo a cuerpo me refiero a las que eres doble spray vamos a encontrar en la reliquia meso b7 vamos a encontrar el poco común la empuñadura de las que eres doble spray en la reliquia neo d5 nosotros vamos a encontrar en raro el plano de las que eres doble spray y en la última reliquia que sería la axi g8 nosotros vamos a encontrar en común la hoja de la que eres doble spray y bien amigos hemos llegado al final de este vídeo si este vídeo te ha gustado y ha sido la información que tú has estado buscando por favor te pido tómate tu tiempo activa la campanita suscríbete a este canal para que seas uno de los primeros en recibir la información cada vez que yo suba un vídeo a youtube así que no me detengo más cuídense mucho nos vemos pronto y bye amigos y